¿Qué onda gente? Vamos a salir con New Super Mario Bros U Deluxe Edition para Switch Y saqué el camino secreto que nos habilita este otro nivel Acá, que es el hueso, hueso carril del terror Pero no vamos a hacer ese hueso carril del terror Vamos a este, es la madriguera de las artillanitas Claro, porque están llenitas Recién veo el nombre Es la primera vez que sale el nombre, ¿verdad? Artillanitas Yo no le sabía el nombre Claro, porque están re llenitas Están re gorditas Bien, bien, bien Estos niveles hay que hacerlos con mucha paciencia Recién leí un comentario que me dijeron El Shokas de bajo presupuesto No me charlen así Ay, me pica la oreja Me pica la oreja y tengo la aurícula El Shokas tercermundista Eh, hay que venir acá Hay que tocar esto Y rápido No Sí, ahí tenemos la moneda Tenemos el checkpoint Casi no llegamos, ¿eh? Por eso me quedé callado Cuando me quedo callado es porque utilizo toda Mi capacidad neuronal Para usar las dos manos ¿Quién era el subzero? Subzero le tenía un suscriptor Que es youtuber también, chicos Ya les recomendó varias veces su canal Me preguntaba sobre los juegos de Lego Los juegos de Lego me gustan Pero Lo siento como muy para niños He jugado un par Y me parecen muy bien hechos Acá tenemos la otra moneda Pero siento que no tienen desafío Lo he jugado con mis sobrinos Al de Indiana Jones jugamos Al de Batman Ahí está Perfecto Y Creo que esos dos No recuerdo Me parecen juegos muy bien hechos Pero No Siento que no tienen desafío Mario este Tiene su desafío Fíjense que Cómo estoy sufriendo Buscando las tres monedas Hay niveles que no consigo Las tres Las tres monedas Estrellas Tiene su Su desafío Es accesible También Mario Te Te da muchas herramientas Te da los power up Para Tengo 99 mil Millones de vidas Te da los power up Para pasarlos Si tenés algún problema Te da Si vos perdés muchas veces Te parece El El icono de Luigi Para que te ayude Luigi Es mucho más accesible El otro Directamente Lo veo como muy No quiero la flor Porque me hace falta Este traje Para agarrar la moneda He estado viendo Todo el mundo Está subiendo Ahora los youtubers Españoles Están subiendo Gameplay No sé si gameplay Porque no sé si han podido Capturar Pero ya Impresiones Del Final Fantasy 16 Y le están dando Muy Le está gustando Bastante Eh Uy Dios santo Y la virgen Estuvo difícil Esa moneda Final Fantasy 15 A mi me decepcionó Yo lo compré Yo lo Lo preordené No hagan eso Gente No preordené Porque después Salen mal Bueno Final Fantasy 15 tuvo Una historia Tuvo el desarrollo Muy Muy caótico No, no, no Lo dejé No lo terminé No me lo finalicé No lo di vuelta Me faltaron Varios niveles Varias No, estoy Cerca del final No, no quiero Ahí hay un Uno de esos De esos De esos cuadrados Que te dan muchos Objetos Que tienen un objeto Random Bueno, tenemos La tercera moneda No, lo hice mal La idea es venir Con envión Con flow Tup Y sal Salta Y a veces Siento que no Puedo competir Con 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 Youtubers Españoles Ustedes que me dicen El shock Tercer mundista Porque Ellos tienen Acceso A ciertas cosas Que Acá no No llegan O tardan en llegar O la gente Acá en Argentina Somos de FIFA Es todo FIFA PES FIFA PES Y eso Y Carlos Dutti FIFA PES Y Carlos Dutti Bueno Mario Está gustando Es como Muy Para todos Todos los públicos Ahí es No 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 llego O si llego Si, si llego Tenemos la Segunda moneda Ahora hay que volver Y la otra Moneda Está ahí Escondidilla Le pegamos A esto Me saque Me rompe Un ¿Acá hay algo? No Bueno Ahora hay que Deslizarse Y tenemos La primera moneda Que es la segunda Que agarramos Pero no tenemos El power up Acá en Argentina Somos de FIFA Y Carlos Dutti Carlos Dutti Carlos Dutti Cuando se hizo Battle Royale Me dejó de gusto No me gustan Los Battle Royale No me gustan No me atrapan Pero Fue una sensación Creo que ya Ya pasó eso Esa sensación Del Battle Royale Ole No hay nada Y ahora ahí Si tuviese El traje Del mapache No me da la flor Jualquier Podría agarrar La segunda Si me Si agarro La bellota No Agarro No tengo No tengo forma De agarrar El La otra Estrecia No sé si Díganme Todavía está El furor De los Battle Royale No se hace un montón Un juego Tornite ¡Ay! Casi vida ¡Ay! Casi vida Y casi cosas Nada Cuídense Bye